Cuando llegan estas fechas, Mérida se viste de gala y de fiesta, y no es para menos. El día grande de la semana de fiesta se celebró como extradición, sacando de paseo a la mártir Santa Eulalia. La figura que recuerda el martirio de esta joven cristiana meritense, ha salido como cada año en procesión por la ciudad, en un bonito y festivo acto que, por encima de convicciones religiosas, congrega a miles de personas en las calles de la capital de Extremadura. El paso de Santa Eulalia forma parte de las tradiciones más arraigadas en el calendario de la ciudad. Todos hemos asistido alguna vez a la procesión del día 10 de diciembre, esperando la niebla típica de esta festividad. Y aunque este año la niebla ha sido sustituida por el frío, la imagen que recuerda a esta joven, que según cuenta la tradición sufrió martirio por negarse a adorar a los dioses paganos, ha sido bien acompañada por emeritenses y foráneos que querían vivir en primera persona la experiencia de llevar la talla desde la concatedral de Santa María hasta la basílica que lleva el nombre de la santa. Es en este tipo de eventos en los que se reaviva y reafirma el folclore de nuestra tierra. No se trata simplemente de una procesión católica, se trata de guardar el inmenso patrimonio inmaterial que suponen nuestras tradiciones y costumbres. Es cierto, y así lo entendemos y respetamos, que hay gente que no profesa la religión católica. Creer o no es una cuestión que corresponde a la esfera más privada y personal de cada uno de nosotros, pero emociona ver Mérida volcada con una tradición que está anclada en sus entrañas. El Ayuntamiento hace bien en preservar estas tradiciones, la de Santa Eulalia y muchas otras que por el estilo de vida que llevamos actualmente podrían perderse si no contasen con el debido apoyo de las administraciones. Cuidemos nuestra historia y nuestras costumbres y a ver si el año que viene la niebla acompaña a la procesión de Santa Eulalia.